Tenemos 33 personas de casi 40 personas. Casi 40 personas tenemos en esta sección. Vamos a continuar con lo iniciado anteriormente, la semana pasada. Espero que se encuentren bien todos. Voy a iniciar con tomando la asistencia hoy. Porque necesito saber que quiénes, quiénes todavía se están asignando. O si ya estamos listos. Yo me imagino que esta sección está full porque ya tenemos sección B. Les quiero comentar algo. Con el tema de la asistencia, yo estoy llevando mi control personal. Siempre por el medio del Blackboard. Pero este Blackboard tiene configurado de tal manera que hay que estar interactuando con la misma plataforma. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá. Si lo puedo ajustar. Pero lo que vale es la asistencia que yo les estoy tomando. ¿Sí? Voy a iniciar con Pedro José Aguilar. Presente. Vani Alcántara. Vani Alcántara. Presidente Inge, mire, disculpe. Siempre hay que conectarse al Blackboard, ¿no? Al Colaborate. Sí, porque de todas formas ahí tenemos el enlace y deben de revisar las notas, lo que les subo de contenido, las tareas en una clase. Siempre trato de que interactuemos. ¿Sí? De preferencia, sí conectémonos para que el sistema nos dé ahí. Lo que sucede es que si no se conectan al Blackboard, les va a salir la asistencia cero. Sí. Entonces, después me preguntan que por qué les sale así. Yo llevo mi tabla de asistencia acá, siempre utilizando el Blackboard. Gerardo Enrique Álvarez. Gerardo Álvarez. Caterin Batten. Presente. 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 Albert Castañeda. Presente. Presente. Mario Fernando Castañeda Pérez. Presente. Presente. Jesús Contreras. Jesús Contreras. Caterin Córdoba. Presente Inge. Johnny Custodio. Johnny Custodio. Presente Inge. José Pablo Estrada. Presente Ingeniero. Oscar Estrada. Oscar Arlán Estrada Girón. Ana Valesca Estrada. Presente Ingeniero. Caterin Galicia. Presente Ingeniero. Presente Ingeniero. Pablo René García. Pablo René García. Noé Jonathan Gómez. José Daniel Gómez Medina. José Gómez Medina. Julio Aparicio Gómez. Presente Ingeniero. Merlin Guardado. Merlin Guardado. Presente Inge. Ricardo Esaú Hernández. Presente. Pedro Luis de Jesús Hernández. Presente. Emanuel Herrera. Emanuel Herrera. Emanuel Herrera. Él tiene problemas de conexión. Mandó un mensaje. Ah, perfecto. Ajá, pero muy seguramente se va a conectar. Perfecto. José Alfredo Jiménez. Él por el chat siempre. No está ahora por el chat. Bueno. José Alfredo Jiménez. José Alejandro Jolón. Presente Ingeniero. Bayron Sebastián López. Presente Ingeniero. Sergio Iván Loyo Hernández. Presente. Wálfer Morales. Wálfer Morales. Meléndez. Wálfer Morales. Un millón de chat. Ah, perfecto. Cristian Daniel Morales. Cristian Daniel Morales. Luis Estuardo Patzán. Luis Estuardo Patzán. Un millón de chats. Fenténgel. Ángel Pineda. Jorge Ramos. Jorge Ramos Brian Rezim ¿Qué es lo que ya le tomé? Brian Rezim ¿Presente ingeniero? ¿Quién es un jugador? ¿Presente ingeniero? Los Sueces de los Mundoes Los Sueces de los Mundoes ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Presente? Samuel Sassu ¿Presente ingeniero? Presente ingeniero Henry III Presente ingeniero Jorge Vázquez Presente ingeniero Luis Zambrano Presente ingeniero Ahí estamos ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Yo profesor? pero es porque seguramente se me mencionó y me acabo de conectar José Daniel Gómez vamos a ubicarlo si me recuerdo que lo mencionó, ahí está estaba en rojo, ¿alguien más? ahí estamos jóvenes Jóvenes Esdras Pérez a la orden hoy se asignó y lo asignaron a mi sección sí o usted se asignó es que fíjese que, bueno yo no entiendo lo de las asignaciones pero si lo asignaron a esta sección A ingeniero la asignación es es opcional porque aparece la sección para asignarse y en este caso esa estaba disponible perfecto, bienvenido Esdras yo le preguntaba porque no me aparece en el sistema pero como lo hizo hoy se va a actualizar entre semana sí, posiblemente gracias entonces a ponernos las pilas y si continuamos ¿alguien más? bueno iniciamos entonces vamos a voy a compartir acá algo nos quedamos revisando el tema de las de las formas de integrar esto que estoy haciendo de la semana pasada para acá es porque necesito obligatoriamente poder sentar una base para que podamos trabajar en en sintonía con el curso ¿sí? el capítulo 1 el tema 1 son técnicas de integración las técnicas de integración son como las técnicas de las de la derivación pero son más como los casos de factorización entonces sí lleva llevan bastantes casos voy a tratar de de simplificar de tal manera que sea algo que nosotros podemos trabajar perfectamente yo les recomiendo que van clasificando sus casos de uno en uno y que por favor en la medida de lo posible estén presentes en la clase se vale descansar ¿quién lo ha hecho? pues en una conferencia o algo se tiene que levantar uno por hacer algo lo realiza pero yo sí les suplico que por el bien de ustedes y de la de la de el aprendizaje pues estén presentes en la mayoría del tiempo poniendo atención y siguiendo de la mano el ejemplo que se está visualizando les voy a compartir la presentación rápido hicimos una presentación del curso el libro de texto ahí está todo en la presentación uno que es la que tienen ustedes a la mano quiero preguntarles si pudieron descargar la presentación entonces gracias y el objetivo de darles la presentación es que usted pues pueda hacer anotaciones ahí y si usted quiere imprimirla y tenerla si usted quiere solo visualizarla y encima de editarla porque se puede si usted pues no quiere hacer nada pero pone atención también pero eso va a ser más difícil y también puede ir copiando alternativamente en su cuaderno algunas anotaciones que es lo que yo haría si están muy muy aplicados con la tecnología pues lo pueden hacer con un cuaderno virtual y ustedes lo van ahí acomodando a lo mejor que les convenga esto que tengo acá es la tabla de derivadas e integrales fíjense que se las coloqué porque necesitamos tanto la derivada como la integral les comenté al inicio que la derivada si o lo comenté en el curso de cálculo 1 la derivada es la función inversa de la integral y viceversa si o sea cuando yo digo voy a multiplicar el inverso es la división en este caso si yo digo voy a derivar su función inversa es la integración que significa esto que al aplicar usted la función inversa regresa a la función que está evaluando a la función original si pero no es tan fácil derivar vimos que es bastante accesible hay que hacer un par de técnicas hay un par de ajustes regla de la cadena principalmente verdad que le hicimos mucho énfasis y los que no pues aquí vamos a aprender y esa regla de la cadena yo les pedí y me funcionó porque coincidentemente pues después de cuatro años cinco años de no dar cálculo dos me dieron la oportunidad de dar cálculo dos a mí me fascina realmente un curso de cálculo uno y cálculo dos y yo sé dónde los dejé yo sé qué les enseñé y los voy a guiar por el camino del cálculo integral de una mejor manera para los que estuvieron conmigo en cálculo uno el año pasado y los que no pues vamos a tener la oportunidad de poderlos equilibrar ¿sí? los voy a emparejar a todos y luego esto que estoy haciendo ahora la semana pasada y hoy es parte emparejar a todos disculpen el término que utilice pero es lo es lo lo que mejor se expresa para esta situación vamos a estar todos a un mismo nivel y luego vamos a empezar con las técnicas que están y los distintos métodos que hay de aplicaciones de las integrales esta tabla que está acá pues yo la tendría en la mano si es posible la pueden imprimir porque la vamos a utilizar constantemente y va a ser incómodo o a no ser que la tengan en un documento que diga cuando voy a recibir curso de cálculo dos yo tengo que tener mi tabla de derivadas integrales a la mano es más pueden descargar de los textos pueden buscar en internet hay tablas busquen la mayoría de tablas posibles pero la que tenemos acá es la básica y con esto podemos encontrar la mayoría de ejercicios que vamos a poder solucionar alguna vez nos vamos a tener que ubicar en una especial pero eso ya va a ser con el caso entonces en la parte izquierda del uno al nueve tengo las derivadas arriba donde dice fórmula de integración tengo la integral si tengo la integral de uno de dos de tres de cuatro como constantes de un valor constante acá si se los voy a voy a colocar acá en esta parte de acá esta integral es la que yo puedo colocar cualquier valor numérico puede ser un uno un dos un tres un cuatro si la integral quedaría así la integral de cinco de x entonces sacamos el cinco y ya integramos uno de x que es la integral que estamos pidiendo si aquí puede ir cualquier valor numérico puede ser negativos positivos raíz cuadrada raíz cúbica fracciones decimales cualquier el valor que se nos ocurra o nos pida si lo de la constante c ya lo expliqué es porque va para arriba y para abajo una curva se puede mover en el eje vertical para arriba y para abajo si es más que eso lo que significa luego viene la otra que mucho mucho utilizamos que es la integral de una potencia si y lo que vamos a calcular es a la variable la potencia le sumamos uno y exactamente lo mismo que hicimos arriba en la potencia hacemos en el denominador si luego ya vienen las integrales directas la integral de uno sobre x por definición va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x por definición aquí no nos vamos a estar preocupando porque son teoremas no nos vamos a preocupar de dónde sacó ese resultado yo no les voy a decir ¿y por qué hizo esa esa equivalencia? porque es un teorema hay que utilizar como el teorema de pitágoras se utiliza en un triángulo rectángulo si ustedes lo utilizan como una aplicación de un concepto no tienen que saber y definan de dónde sacó y quién es pitágoras dónde nació no se va a aplicar los teoremas la integral del coseno es el seno miren es si se dan cuenta es lo inverso de esto miren y se respetan los signos la integral del seno es menos coseno ¿por qué? porque la derivada del coseno es menos el seno ¿sí? pero esto no lo tienen que explicar solo es de saberlo es más es de aplicarlo porque estas tablas ustedes las deben de tener a mano ya sea en una clase virtual o en una clase presencial ¿verdad? la integral de la secante al cuadrado va a ser la tangente y así vamos a aplicar cada una de ellas y en un momento dado ustedes van a ver que ahí por ejemplo la integral de la secante al cuadrado de x hay otra equivalencia que vamos a conocer más adelante luego tenemos estas fórmulas ¿sí? que las vamos las fórmulas de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas ¿sí? y vamos a hacer equivalencias pero eso va a ser con los casos que vamos a evaluar más adelante casos especiales este que tenemos aquí abajo este de aquí la integral de una constante de una variable b elevado a la potencia x o de un número b elevado a la potencia x es es el número b elevado a la potencia x sobre el logaritmo natural de b ¿por qué? por definición de la misma forma miren acá miren acá la integral de e a la x es e a la x la derivada de e a la x es e a la x por definición ¿sí? y estas son ya integrales trigonométricas especiales que ahí las vamos a ir conociendo esto lo estoy reforzando porque ahora si ya van a ir entendiendo poco a poco ya le tomamos su asistencia bueno no me recuerdo Emanuel Melgar al final de la clase le voy a rectificar su asistencia no se preocupe esta es la tabla que vamos a trabajar luego empecé a explicar ¿qué significaba? una pregunta ingeniero disculpe que lo interrumpa este ya pasó asistencia ya pasé asistencia pero si alguien falta al final de la clase acá ¿qué significa esa más C? ya lo expliqué en la clase anterior solo significa que la curva que nosotros integramos ¿sí? la convertimos otra vez en una función esa se puede mover para arriba y para abajo y pueden ver que es exactamente la misma no va a cambiar la C es la cantidad de unidades que se mueve en el eje de la Y no tiene ninguna trascendencia aquí entonces nos fuimos con la integral definida como un límite de la suma de Riemann les expliqué qué significaba se recuerdan que nos quedamos en esto y creo que tengo ahí los escritos para que los podamos revisar el día de hoy acá tengo los escritos yo no voy a evaluar suma de Riemann en el examen pero solo me sirvió para que ustedes tuvieran una percepción de lo que trata el cálculo integral de lo que trata encontrar una integral que es más que todo una de las aplicaciones calcular el área bajo la curva ¿sí? yo tengo esta curva que es la función la función de f de x acá ¿sí? toda esta línea es mi función ¿sí? y el área bajo la curva yo la voy a encontrar en este rayado que tenemos acá ¿sí? en donde el límite inferior es 2 y el límite superior es 6 entonces yo les dije si aplicamos sumatoria de recte áreas ¿sí? que es lo que estamos encontrando yo puedo definir estas áreas ¿sí? entonces ustedes pueden observar que lo que tenemos acá es un área aproximada a un rectángulo ¿sí? entonces si se dan cuenta por ejemplo en esta parte superior tenemos el rectángulo ¿sí? pero tenemos una parte que se sale entonces ustedes tienen que decidir si incluyen esta parte que se sale ¿sí? esta parte de acá o van a perder esta parte de acá porque son rectángulos miren aquí estoy marcando el rectángulo estos rectángulos son los que ustedes deberían de calcular el área estos rectángulos miren entonces tenemos como pérdida esto ¿sí? como pérdida y si nosotros lo hacemos con el rectángulo externo vamos a tener esto como una ganancia que al final es una variación y esa variación se traduce en una imprecisión que se llama inexactitud ¿sí? entonces acá a la derecha ¿qué hay? fíjense que me aparecen 24 rectángulos ¿sí? mientras que aquí en la izquierda tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos entonces mientras más rectángulos tengo teóricamente es más precisa mi mi valor de área encontrado ¿sí? pero aquí es donde entra en acción la integración aquí les expliqué aquí está de una forma detallada cómo es que estamos calculando esas sumas de Riemann ¿por qué las sumas de Riemann? porque es el principio básico para encontrar las integrales definidas se llaman integrales definidas porque están definidas por dos límites un límite inferior y un límite superior ¿sí? eso quiere decir que vamos a evaluar el área en esta sección de 2 a 6 cuando X vale 2 hasta 6 entonces esto que está aquí lo pueden ustedes revisar ¿sí? pero yo voy a ir directamente a esta parte de acá ¿sí? vamos a ir directamente existe una forma exacta de encontrar el área bajo la curva y nos quedamos ahí ¿sí? y si me permiten se lo quiero voy a abrir un documento ¿sí? 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 bueno entonces tenemos acá la situación la situación siguiente voy a ver si aquí tengo yo los cálculos ¿sí? ustedes pueden observar ahí que en la clase anterior hicimos el cálculo yo no lo revisé pero me dice que el área que calculamos con los cuatro rectángulos ¿sí? me dio un valor de no, no, no esto que tengo acá esto que tengo acá lo voy a rectificar lo vamos a rectificar ¿sí? ustedes pueden ver acá que esto lo hicimos con los cuatro rectángulos ¿sí? con los cuatro rectángulos y tenemos 4.5 por 7 dice ¿sí? 4.5 por 7 aquí de 2 2 aquí es 4 aquí era 4 miren aquí hubo una una aquí podemos corregir algo por favor si podemos corregir esto alguien que me pueda verificar acá voy a corregir esto también estos son cuatro la base es cuatro porque son cuatro rectángulos de una unidad entonces aquí son cuatro unidades ¿sí? entonces va a ser 4 por 7 28 dividido 2 es 14 unidades unidades cuadradas es el área aproximada cuando yo trabajé estos estos miren aproximadamente estos cuatro rectángulos ¿sí? aquí lo que hicimos fue un triángulo ¿verdad? sí digamos que hay 4 por 7 28 dividido 2 porque es el área de un rectángulo de un triángulo serían 14 unidades solo estoy aplicando la fórmula ¿sí? bueno luego lo hicimos con estas unidades ¿sí? calculamos acá y me dio un área de 13.8 13.8 para esta donde tenemos este que calcule yo y en el otro me dio 14.4 no me dio sino ahí lo tenía ya definido el sistema la figura entonces ahora vamos a encontrar exacta la forma otra vez un momento por favor acá lo que quiero es que tengan la idea general y completa de que lo que me permite a mí integrar es encontrar el área bajo la región acotada bajo esa sección ¿sí? y esta la voy a encontrar en esta en este cálculo que hicimos ¿sí? aquí está entonces repitiendo la función la definimos acá en esta parte ¿sí? iba desde que x vale 2 porque eso me indica el ejercicio hasta que x vale 6 ¿sí? que es el área de esta parte de la figura el área bajo la curva va a estar definida como la integral ¿sí? colocamos el límite superior que es 6 colocamos el límite inferior que es 2 de la función un quinto de x al cuadrado ¿sí? para integrar vamos a sacar ese un quinto que es la constante en la parte de afuera de la integral dejamos la integral de x al cuadrado de x ¿sí? para integrar esta parte de acá utilizamos la fórmula que tenemos en nuestro en nuestra tabla ¿sí? y dice a la potencia usted le va a sumar 1 y ese valor que le dio acá lo va a utilizar en el denominador entonces sería x a la 2 más 1 dividido dentro de 2 más 1 multiplicado por la constante que tenemos previamente calculada la constante que tenemos previamente calculada es un quinto ¿sí? y colocamos este esta barra si quieren ustedes yo la coloqué así en donde pongo el límite 6 y el límite 2 el límite inferior esto significa que el resultado de esta integral que obtenga yo lo voy a evaluar para los dos valores ¿sí? y en efecto me queda un quinto de x al cubo sobre 3 ¿sí? voy a multiplicar acá en esta parte de aquí voy a multiplicar el un quinto ¿sí? voy a multiplicar un quinto por la x aquí en esta forma y voy a multiplicar el 5 con 3 para que me vea un resultado de x al cubo sobre 15 esa es ese es el resultado de mi integral ¿sí? pero yo lo tengo que evaluar desde x igual a 2 ¿sí? desde que x vale 2 hasta que x vale 6 que es lo que tenemos aquí en esta región de el triángulo ¿Qué significa evaluar una función? significa que primero voy a colocar el valor de x igual a 6 o sea el límite superior dentro de la función que me dio como un resultado ¿sí? dentro de la función que me dio como un resultado ¿Qué función? esta que tengo acá miren jóvenes esta función ¿sí? esta voy a utilizar entonces primero la voy a evaluar cuando x vale 6 y a eso le voy a restar cuando x vale 2 en esta parte de acá que voy a encerrar es cuando x vale 6 significa que cada vez que aparezca la variable x en la función yo voy a colocar 6 solo aparece x al q o sea sería 6 al q dividido 15 luego coloco el signo menos independientemente de los signos que vengan siempre se va a restar y voy a colocar acá el valor cuando x vale 2 entonces si se dan cuenta aquí estoy evaluando con x igual a 2 entonces me da x igual a 6 ¿sí? perdón 6 al cubo dividido 15 menos 2 al cubo dividido 15 para completar el área que sería 13.87 unidades cuadradas ¿sí? esto es lo que llevamos hasta ahora dudas con este ejercicio que hicimos este ya es el que me empieza a interesar de cómo ustedes lo van a ir analizando dudas acá las pueden realizar con mucho gusto les voy a responder y que perdón dijo que evaluamos cuando vale 6 y cuando vale 2 y eso se resta eh sí voy a voy a anotar aquí algo ¿sí? y ustedes lo van a vamos a ver sí un momentito lo que leí lo que quiero es hacerles acá una anotación ¿sí? en el cual no me permite esto un momentito lo que quiero es hacer una anotación en el cual me diga cómo cómo es que se hace esa sustitución por lo que me está preguntando solo quiero encontrar las palabras las palabras precisas para esto exacto aquí están para evaluar los límites de integración en una función obtenida primero se evalúa ¿sí? el límite superior que fue lo que hicimos en la parte donde está en amarillo el límite el límite superior siempre va a ser el que está en la parte de arriba y ese lo vamos definiendo respecto a las circunstancias que nos presenta el ejercicio yo empiezo a hacer énfasis de ahora en eso porque vamos a tener que encontrar volúmenes generados y áreas generadas y nosotros somos los que vamos a definir esos límites fíjense no es el ejercicio entonces primero se evalúa el límite superior en la función ¿sí? y luego se resta de evaluar el límite inferior en dicha función ¿sí? en dicha función de integración y eso fue lo que hicimos el resultado aquí hay algo bien importante el resultado siempre será en unidades cuadradas ¿sí? porque va a ser una unidad de área entonces voy a dejar les voy a permitir ahí que le hagan una captura de pantalla a ese ejercicio resuelto por favor y voy con la parte de abajo no sé si ya tomaron esa captura voy con la parte de abajo ¿sí? ahí estamos vamos con el siguiente ejemplo que apenas es el primer ejemplo no se me estén preocupando de que no estoy entendiendo o algo porque apenas estamos empezando entonces ustedes pueden ir de la mano con la siguiente la siguiente bueno aquí sí me interesa pasar para completarles bien el concepto que les estoy dando ¿verdad? fíjense que acá acá ustedes pueden ver que tenemos una función definida por medio de un gráfico ¿verdad? y esto es lo que yo les explico ¿sí? que tenemos una función cualquiera que es f de x acá está f de x ¿sí? y dice la integral definida como un área de región teorema si f es continua ¿qué significa que sea continua? que no tiene ningún corte y no negativa ¿qué significa que no sea negativa? que esté en el eje de las x aquí abajo para arriba eso es en el intervalo cerrado a b ¿sí? tenemos un intervalo cerrado a b este intervalo es en el eje de las x miren este eje horizontal es el eje de las x entonces el límite inferior va a ser a y el límite superior va a ser b ¿sí? y si alguien pone b aquí y a en esta parte pues el límite inferior es el de la izquierda y el límite superior es el de la derecha ¿sí? y las rectas verticales x igual a a acá es donde yo quiero que ustedes empiecen a hacer diferencia con con otro con otros estudiantes porque lo que yo quiero provocar en ustedes que de verdad cuando cierren ingeniería en sistemas manejen la matemática de una buena manera entonces ¿Cuál es la recta x igual a a? yo voy a decir x igual a a ¿sí? aquí está a entonces todas las x son a miren esta es la recta x igual a a y la recta x igual a b es esta ¿sí? va a ser esta y va a ser para abajo también pero como está limitada por el eje de las x por estas rectas esto que está encerrado lo que está en color rosa es el área que estamos investigando entonces me dice que el área es la integral del límite superior miren es que es b ¿sí? que va el área de la integral que va desde el límite inferior que es a hasta el límite superior que es b de la función f de x con un diferencial de x ¿qué es de x? esto quiero que lo tengan bien claro miren de x es un pequeño cambio que hay en x por eso se llama diferencial de x y es una pequeña tajadita de esta línea recta que la voy a hacer así es ese tramo tan pequeño yo quisiera hacerlo más pequeño pero entonces ya no se va a ver bien y se llama d x ¿sí? entonces si yo uno más más esta parte de x y la hago más pequeña voy a tener más precisión como vimos para dar el valor por tal razón como es tan pequeña yo lo puedo hacer con medio de la integral y me da el área con 100% de exactitud que es lo que obtuvimos en el ejercicio anterior ¿sí? entonces ahora quiero que realicemos estos ejercicios y calculemos las áreas bajo la curva y aquí lo importante es que no quiero que grafiquemos porque llega un momento dado que no hay que graficar como en este ejemplo ¿sí? podemos graficar utilizando por ejemplo ¿qué les voy a decir? GeoGebra ese lo tengo yo y ustedes lo pueden utilizar en línea primero calculemos y donde consideremos nosotros ¿sí? que no hay entendimiento pues encontremos esa situación vamos entonces a calcular estos ejercicios para no estar cambiando tanto voy a copiar todo aquí y de aquí parto para los demás entonces voy con el primero vamos con el más elemental este que tenemos acá y vamos a encontrar esa esa integral definida ¿sí? vamos a encontrar esta integral definida vamos a encontrar esta integral definida me dice allá la integral definida de un desde que va desde menos dos hasta uno de dos X de X perdón ingeniero no sé si está proyectando en alguna otra pantalla porque nosotros estamos viendo el 20 ah perfecto gracias por por indicarme aquí estamos miren no he hecho nada solo otra la vez el primer ejemplo si se observa el ejercicio ahí lo que yo quiero que se observe bien ingeniero y eso bueno primero lo vamos a solucionar de la manera utilizando nuestro método si entonces voy a indicar que la integral que va desde menos dos hasta uno de dos X de X si va a ser igual voy a sacar la dos que es una constante y voy a realizar el cálculo de mi integral y me quedará como X de X esta integral si la podemos nosotros trabajar que ya la hemos trabajado ¿verdad? vamos a aplicar el teorema en el cual me dice solo por esta vez lo voy a tener aquí porque además utilizamos la integral de X a la N de X ¿si? es igual X a la N más uno sobre N más uno más C esto se esa C se utiliza y se coloca cuando es integral indefinida integral no definida y esa va a ser catalogada así cuando no lleva límites pero en este caso no aplica porque si tenemos límites y es una integral definida ¿estamos claros ahí? entonces yo tengo aquí mi constante 2 la constante C se utiliza nada más cuando acá no hay números cuando no tenemos límites pero este ejercicio si hay límites porque lo que quieren es que demos el valor del área ¿si? entonces por tal razón no a al momento de que vamos a integrar ahora no debemos de colocar la constante C porque esa constante C es general ¿si? queda de forma generalizada esta no queda de forma particular por los límites que tenemos ahorita lo vamos a ver entonces aquí estoy sacando el 2 de constante y voy a aplicar aquí X ¿si? ¿qué potencia tiene en este momento? 1 y le voy a sumar 1 y eso que hice arriba lo voy a replicar acá 1 más 1 ¿si? la diferencia de lo que les había comentado es que ya no debo de colocar C ¿si? sino como ya encontré la integral voy a colocar una barra en la cual si ustedes quieren le colocan la barra así yo le pongo esto para no confundirlo con algún número o con otra cosa y coloco aquí el límite inferior el límite superior ¿si? bueno esto quiere decir que tenemos ahora 2 miren X al cuadrado sobre 2 ¿verdad? es el resultado de este proceso a la izquierda ¿si? y acá voy a tener desde menos 2 hasta 1 ojo este valor es negativo ¿si? este valor es negativo no importa que me den lo que me den yo lo voy a evaluar ¿si? y tiene sentido porque primero aparece en la recta numérica primero aparece en la recta numérica el menos 2 si voy leyendo de izquierda a derecha así se lee en las gráficas ¿verdad? de izquierda a derecha primero me aparece el menos 2 y luego el 1 ¿si? o sea si tiene sentido esa expresión que tenemos ahí bueno yo esta la voy a simplificar esta esta forma la voy a reducir siempre entonces voy a decir que aquí el 2 miren el 2 dentro del 2 se divide me da 1 aquí me va a quedar como X cuadrado y lo voy a evaluar desde menos 2 hasta 1 ahí está mi integral puedo decir que este es el resultado teórico del valor de la integral este que tengo acá pero necesito hacer el cálculo y por tal razón voy a colocar ahora el resultado les dije que para evaluar entonces voy a colocar acá evaluando la integral ¿si? tenemos entonces esta función que es X al cuadrado la voy a evaluar primero con 1 ¿si? entonces aquí me va a quedar en lugar de X voy a colocar 1 miren el límite que está superior elevado al cuadrado ya no hay más expresión no menos ¿si? el valor el límite inferior ¿qué valor tiene el límite inferior? menos 2 menos 2 entonces voy a colocar el valor que me dieron ¿si? me dieron un menos 2 elevado al cuadrado yo respeto yo respeto las operaciones y los signos ¿si? entonces voy a hacer una pequeña anotación acá y voy a decir que este es el límite superior y este que tenemos acá es el límite inferior ¿si? bueno entonces ahora tengo acá 1 menos el menos 2 elevado al cuadrado ¿cuánto les da? 4 4 positivos 4 positivos entonces me da 4 positivos aquí voy a tener 1 menos 4 menos 3 menos 3 unidades unidades cuadradas y esta es la respuesta pero ¿cómo así me dio menos 3? un área de menos 3 ahorita se los voy a explicar vamos a ver aquí estamos esta es el área ¿si? el área es igual a la integral desde menos 2 hasta 1 2x de x y esto va a ser igual a menos 3 unidades cuadradas esto es lo que deben de responder este es el procedimiento ¿si? ¿dudas ahí? ¿sí? los valores positivos son ganancia los valores negativos son pérdida algo se perdió ahí y hay que investigar ¿por qué? bueno ustedes no se van a investigar ¿hermana? porque son unidades al cuadrado porque lo que estamos encontrando es un área y el área es unidades cuadradas gracias ¿sí? y no es tanto porque sea ¿cómo le dijera? sí es sencillo vamos a trabajar área y volumen el área es en unidades cuadradas y el volumen en unidades cúbicas ¿sí? bueno entonces ahora ¿qué sucedió? ¿qué es 2x y qué es menos 1? probemos a ver si si nos da una lógica si nos da una lógica por ejemplo GeoGebra en el momento de graficar esto ya es aparte el ejercicio ya lo resolvimos pero lo que yo quiero encontrar es un entendimiento porque me dio unidades negativas y tal vez esto me lo va me lo va a explicar perfectamente recuerden que estoy encontrando el área bajo la curva definida de una función entre un límite superior entre un límite inferior y un límite superior lo que me dio es la versión se supone que yo tengo una versión como ustedes ahora hacíamos broma el semestre pasado ya la tengo instalada y todo bueno ahí va un momentito entonces se los voy a compartir entonces vamos a realizar los distintos ejercicios esto le recuerdo solo estamos haciendo un repaso si estamos haciendo un breve repaso y aprendizaje porque ya no nos doy tiempo en la última parte acá tengo está ahí estamos ya casi entonces es parte de lo que estamos aprendiendo y no puedo avanzar con técnicas de integración si yo no entiendo qué estoy haciendo como cuando aprendieron a derivar yo no puedo utilizar la regla de la cadena si no sé qué es lo que estoy haciendo exactamente esto es lo mismo entonces solo quiero hacerlo lo podría hacer pero me genera me tendría que encontrar la función graficarla ya la tengo la función la tengo que graficar y generar el área si supone que se mira más bonito en GeoGebra pero se tarda un poquito ya lo tengo la función si alguien me la puede dictar por favor es 2x ¿verdad? ahí está 2x si se observa ¿se observa? entonces hacemos un zoom zoom dice que va ¿desde cuándo? desde 2 hasta 1 ¿si? desde 2 hasta 1 ustedes pueden ver acá está está generado nuestro nuestro gráfico ¿si? vamos a hacer algo ya tenemos ahí generado el gráfico ahora vamos a analizar por qué por qué razón nos está saliendo así ¿si? yo voy a pegar aquí el gráfico que encontramos y en base a ese gráfico vamos a a tratar de hacer un pequeño una pequeña interpretación ahí bueno miren pues me dice acá el ejercicio encuentre el área que va desde menos 2 hasta 1 voy a tratar de pintar el área que va desde menos 2 miren me faltó pero es desde aquí es desde aquí me faltó es todo esto que tengo acá es la región bajo la curva entonces yo estoy limitado acá en esta toda esta parte negativa miren y va hasta más 1 ¿si? o sea si se dan cuenta y hacemos sumatorias de áreas ¿si? hacemos sumatorias de áreas yo voy a tener que esta esta región que tenemos acá ¿si? esta región que tenemos acá esta región es un área negativa ¿por qué es negativa? porque está debajo del eje de las X el eje de las X está acá miren este es el eje de las X este es el eje de las Y ¿si? mientras tanto tenemos un área positiva muy pequeña entonces al restarla o al sumarse entre ellas esta es negativa y esta positiva por esa sencilla razón es que nos está dando un valor negativo allí indicado ¿si? eso es lo que encontramos con un 100% de exactitud entonces nos ahorramos imagínense si yo me pongo a hacer áreas de figuras trigonométricas y me costaría mucho me costaría bastante y en buena fe que son áreas de figuras trigonométricas definidas pero ya vamos a ver un ejercicio a continuación en el cual no es definido preguntas o dudas en este ejercicio les voy a dar chance a que le den copia captura de pantalla ahí y acá entonces esa es la función 2x ¿verdad? la función 2x es esa línea recta es una línea recta con pendiente 2 ¿qué significa? que por cada x que transcurra y se va a incrementar en 2 ah ya pero entonces pero la que nos dan si es la derivada y después la convertimos en integral ¿cierto? la que nos dan es una función y para encontrar el área bajo la región la integramos si usted esta función la que está en rojo ¿sí? hágame favor de derivar esa función 2x exacto aquí yo la derivo la derivada ¿sí? respecto de x ¿verdad? le voy a comentar algo yo no he expliqué en mi curso de cálculo 1 esto esta forma no la expliqué y yo sé que mis estudiantes no lo sabían Julio Profe no lo utiliza mucho ni el Profe Alex ni los Profe que he visto casi no lo utilizan pero qué casualidad que en el examen se las dejé pasar muchos utilizaron esa dije ¿por qué están utilizando esta forma de indicar la derivada? yo la derivada la trabajamos de prima o f prima ¿verdad? pero derivada respecto de x casi no acá a integrar si se utiliza mucho ¿sí? entonces me llamó la atención eso solo para que miren que si ubico un poquito como estamos yo voy a encontrar la derivada de la función x al cuadrado ¿sí? ¿cuál es? 2x más c ¿sí? esa es no, no, no solo es 2x ¿verdad? solo 2x ¿sí? y si ustedes observan esta función de 2x es con la que iniciamos acá arriba acá entonces se puede decir que son inversas las funciones bueno pasemos al siguiente ejercicio ¿sí? el siguiente ejercicio será el este está interesante todos son interesantes pero este más este que tengo acá bueno tenemos ahí la integral ese ya no lo voy a ese si se dan cuenta yo no necesito estar graficando una línea recta la puedo graficar pero este ya es una región en donde hay una función cuadrática se llama función cuadrática porque es de potencia 2 probablemente va a ser una parábola ¿sí? como tiene signo E negativo esa parábola muy probablemente va a abrir hacia abajo así ¿sí? pero yo no no me están preguntando definan límites grafique no quieren el área de esa región entonces vamos a dar la solución ¿sí? y yo voy a decir este es el símbolo de la integral ¿sí? no es una S es un como una S fina y alargada que va desde 0 hasta 4 de la función definida como 4X menos X al cuadrado diferencial en X si se dan cuenta esta es una función compuesta porque tiene dos funciones dentro de una entonces voy a separarlas ¿cómo? voy a decir que es la integral ¿sí? desde 0 hasta 4 de 4X multiplicado por el diferencial ¿sí? porque está multiplicado entre paréntesis ¿verdad? copio el signo menos la integral que va desde 0 hasta 4 ¿sí? de X cuadrado de X ¿estamos de acuerdo ahí todos? ¿o alguien tiene una duda? bueno esto va a ser igual ¿sí? el 4 lo debo de sacar ¿sí? pero lo puedo dejar ahí y evaluarlo directamente ¿cómo así? yo voy a dejar el 4X ¿sí? el 4 lo dejo ahí ¿X a qué potencia está elevado? 1 entonces le voy a sumar 1 y esto lo voy a dividir también ¿está claro ahí? ¿sí? menos X al cuadrado ¿sí? dice que le debo para integrar debo sumarle 1 y acá también más 1 ¿sí? esta es la integral general miren entonces voy a encerrar toda la función ¿sí? la voy a encerrar entre esas corchetes y coloco los límites a la par porque estoy indicando todo esto está afecto por esos dos límites y resuelvo voy a simplificar más acá voy a simplificar más entonces me va a quedar como 4X al cuadrado sobre 2 menos X al cubo sobre 3 ¿sí? todo esto todo esto desde 0 hasta 4 ¿sí? esta es el resultado esta es la integral obtenida no esta es el resultado la integral obtenida me falta lo que ando buscando a mí me dijeron encuentre el área bajo la región ¿sí? perdón me pregunta en el donde X al cuadrado se le sumó 1 en el denominador porque es 2 más 1 en la parte de acá exacto aquí es 1 más 1 exacto y abajo también se copia lo mismo y en el otro el que tiene menos en el otro porque la potencia de X anteriormente si usted observa aquí ¿qué potencia tiene? 2 exacto entonces le debo de sumar 1 ¿por qué? recordando lo que estoy utilizando es esta fórmula de integración la fórmula general la que más se utiliza X a la N ¿sí? va a ser igual a X a la N más 1 dividido dentro de N más 1 en donde N es la potencia exacto exacto gracias ¿está claro para todos ahí? entonces ya tengo mi integral donde dice integral lo tenía ahora debo de evaluar o evaluar que voy a voy a aclarar aquí algo matemáticamente se utilizan los dos términos evaluar o evaluar ¿sí? entonces no hay ningún problema vamos pues entonces vamos a utilizar primero cuando el límite es 4 ¿verdad? ¿sí? entonces ojo voy a hacer algo voy a hacer en negro para límite 4 y en azul para límite 5 para límite 0 entonces voy a colocar siempre entre ocho 4 y en lugar de X voy a colocar el límite dividido 2 voy a hacer una pausa de pregunta ¿están de acuerdo con lo que estoy escribiendo o tienen alguna duda? totalmente de acuerdo perfecto ¿qué manda? una pregunta así por ejemplo en este caso ¿por qué no se dividió 4 entre 2 para que quedara solo 2X cuadrados? ah sí se me olvidó lo que pasa es que me tuve un lapsus ahí era el que me tocaba dejémoslo ahí dejémoslo fue un error porque tendría 4 dividido 2 es 2 y es lo mismo ¿sí? o lo o lo tenemos que dividir pero yo quiero que nos equivoque pero ahí lo puedo dividir perfectamente yo lo dejé pero no quiero confundirlos más ¿sí? vámonos así sencillamente no lo no lo reduje a la mínima expresión entonces ¿está de acuerdo la respuesta? el joven que me preguntó ¿está de acuerdo con lo que le respondí? ¿o sigue con la duda? sí, gracias se me olvidó la verdad se me olvidó se me chispó y no lo no lo reduje pero no lo quiero hacer ahora para no confundirlos ¿sí? pero acá lo que correspondía era realizar esto en el siguiente paso colocar solo X 2X cuadrado menos X pero es lo mismo entonces si se dan cuenta si se dan cuenta acá ya tenemos la primera parte ya evalué con el límite superior ahora voy a evaluar con el límite inferior vamos a colocar aquí siempre el 4 y en lugar de X yo voy a colocar 0 elevó al cuadrado y coloco el 2 y aquí en lugar de X y aquí en lugar de X coloco 0 elevado al cubo ¿sí? ahí estamos ¿sí? entonces yo puedo decir aquí el límite inferior acá el límite superior para que ustedes tengan clara esa esa situación ¿por qué fue que que lo hicimos? ¿sí? ¿qué sigue ahora? vamos a colocar acá el resultado de los valores vamos a ir paso a paso 16 4 al cuadrado es 16 16 por 2 sería aquí 32 ¿verdad? 32 ¿sí? menos ¿sí? estoy en la parte en color negro menos 4 al cubo dividido 3 estamos hablando de bueno si ya bien me puede hacer esa operación para no equivocarme 21 33 21.33 gracias 21.33 esto que tengo aquí aquí podemos trabajar solo con dos decimales no hay ningún problema solo si fuera un valor muy pequeño pues le vamos a agregar unos decimales más ahora voy a copiar el signo y voy a colocar aquí la parte del color azul miren pues 0 al cuadrado 0 por 4 0 0 dividido 2 0 lo meten a su calculadora y no hay ningún problema menos 0 al cubo 0 dividido entre 0 0 o sea aquí me va a dar el resultado 0 ¿verdad? ¿están de acuerdo? perdón ¿cuánto me da 32 menos 21.33? 10.67 10.67 y ahí está nuestra respuesta miren jóvenes esta respuesta sí es lo que estamos buscando nosotros esas unidades cuadradas vamos a tomarle vamos a tomarle captura de pantalla acá ahí está todo para que se pueda ver se mira todo en una sola ¿verdad? ingeniero vamos a ver la gráfica de esta función sí estaba pensando colocarla solo para para llegar a algo porque más adelante ya nos vamos en sí nos vamos a graficar en este momento pero yo necesito ir introduciendo un pensamiento de lo que son los límites en las integrales ¿sí? ahorita vamos a hacer la gráfica y te la pego ahí cerquita ya copiaron voy a tratar de entender su pregunta número uno siempre el área es en unidades cuadradas un momentito por favor ¿sí? ya disculpas es que me dejan una puerta abierta y está rechinando y rechinando tengo que hacer dos cosas o le pongo llave a esa puerta o le pongo aceite tres en uno ¿verdad? para que no rechin pero las dos cosas dice porque la cierro y alguien pasa y la deja abierta y el aire hace que venga y va bueno la número uno es que siempre el área va a ser en unidades cuadradas el área vamos a ver por qué miren pues rapidito ¿qué pasa cuando yo tengo un rectángulo? ¿sí? aquí tengo la base ¿sí? tengo la base y tengo la altura h ¿sí? tengo la base por la altura ese es el área ¿verdad? ¿sí? la base está en unidades lineales se dice unidades lineales porque es una línea recta la base generalmente del sistema internacional de medidas que es el que predomina en Guatemala y a nivel de ingeniería ese es son los metros sí y la altura también son los metros por lo tanto ustedes van a tener metro por metro es metro a la dos metro cuadrado y esta es la unidad de área ¿sí? cuando ustedes están hablando de otra figura geométrica un triángulo un triángulo ¿sí? también van a tener dependiendo de la naturaleza del triángulo el área está definida como un medio de la base por la altura entonces este un medio es un número punto 5 y esta base va a ser metro metro y aquí va a ser metro igual a metro cuadrado ¿sí? vamos con la última porque esas son todas en estas se basa toda todo lo que es la geometría tenemos una circunferencia ¿sí? por definición el área de una circunferencia es pi ¿sí? radio ¿quién me termina la frase? ¿quién me termina al cuadrado ¿no? al cuadrado así es es al cuadrado fíjense que por definición me está diciendo pi r al cuadrado pi es 3.14 ya lo platicamos radio va a estar en metros ¿verdad? y cuadrado es cuadrado entonces voy a tener aquí un número que es pi por el radio que dijimos es otro número pero las unidades ¿sí? van a estar dadas en metros cuadrados por esa razón es que yo le digo que el área siempre se va a expresar en unidades cuadradas ¿está claro? sí proceder a borrar eso entonces hagamos el ejercicio ahora en ¿cómo se llama? acá si alguien es tan amable que tenga ahí la función es 4x menos x cuadrado aquí está dice que es 4x menos x al cuadrado ¿sí? y es una parábola bueno creo que no lo estoy compartiendo ¿verdad? no es muy general no es la de 4x menos x por la que acabamos de hacer sí solo acá estoy utilizando GeoGebra para que puedan ustedes analizar qué es lo que está sucediendo con el área ¿sí? acabo de introducir la fórmula la función y este es el gráfico que me que me generó me dice ¿Cuánto es? 4x 4x gracias 4x menos x cuadrado ¿verdad? sí así es ah miren cómo cambió ahí está gracias y el límite va desde desde 0 a 4 ah perfecto ustedes pueden ver desde 0 hago clic aquí miren clic izquierdo y me genera sí aquí me me hay una función aquí hay una función que me permite encontrar el área y todo pero ya más adelante se lo voy a enseñar honestamente ahorita no me recuerdo pero esto es lo que tenemos acá ¿sí? el área generada miren entonces lo que yo estoy garantizando es esta área bajo la curva en esta parte de acá que va desde 0 a 4 ¿sí? con el eje de las x ¿sí? ya vamos a ver más adelante qué significa por eso el límite inferior es 0 el límite superior es 4 voy a copiar esta y la voy a juntar a la a la a nuestro ejercicio para poderlo analizar allá ahí estamos acá tenemos nosotros nuestro gráfico miren entonces lo que tenemos ahí es esta esta situación lo que queremos lo que estamos averiguando es el área que hay de 0 a 4 ¿sí? y me dice que son ¿cuánto me dio? al final creo que lo borré si alguien me puede ayudar ahí bien unidades cuadradas perfecto aquí está nuestra área miren esto que está acá es el área bajo la curva ¿sí? el área va desde 0 hasta 4 en x y está definida por la función que tenemos acá que es 4x menos x cuadrado 4x menos x cuadrado es toda esta línea que circunscribe a esta parábola ¿sí? pero el eje de las x tiene una función importante porque es el límite en donde se encuentra el área porque si no ustedes se van a ir hasta abajo y el área es infinita ahí ¿sí? esto es lo que quiero esta es la otra situación el área que nosotros estamos trabajando siempre al integrar está definida por la función y uno de los ejes en este caso es el eje de las x miren aquí no se va a pasar aquí no se va a pasar es este eje entonces acá vamos a estar nosotros limitados por esta situación acá está no se va a salir para arriba ni para abajo de esta área ¿está claro eso? porque a mí me sucedía pasar esto de que yo pensaba ¿y qué pasa con el área de abajo? y pensándolo bien ahí hay un área infinita porque esto no tiene fin ¿sí? pero está limitada por esto y ya vamos a generar solo póngase a pensar usted qué figura en tres dimensiones acá estamos hablando de dos dimensiones entonces empecemos a pensar en dos dimensiones acá tengo el eje de las y acá tengo el eje de las x ¿sí? y si yo quiero agregar un eje tercero miren aquí voy a tener el eje de las zetas ¿sí? ya después ya después yo le doy el giro y vamos a ver otra cosa pero si en este momento si en este momento yo empiezo a girar alrededor del eje y ¿sí? queremos que ese que su centro sea el eje el origen ¿verdad? acá acá miren ¿sí? y empieza a girar esto nos va a formar una figura ¿sí? si yo tomo como el eje que gira se llama eje de giro el eje de las x ¿sí? este va a tener un comportamiento de esta forma ¿sí? aquí miren entonces lo que va a pasar es que se va a replicar esta figura y se va a ver una imagen así es que ya no me da para darle darle completo ¿sí? y voy a generar como tipo como que fuera un huevo ¿sí? pero en tres dimensiones porque se va a ver el sólido entonces ahí es ya el tema más adelante después de que terminemos todas las técnicas de integración ¿cómo generar un sólido de revolución? y eso nos sirve para aplicar problemas de caudales problemas de la ingeniería civil por ejemplo en base a un área a un área que encontramos nosotros eso ya es después aquí ya mucho hicimos con graficar esta es acá pueden tomar la captura de esta segunda parte por favor y con esto terminamos el ejercicio y pasamos al siguiente ¿sí? en el siguiente lo van a hacer ustedes les voy a dar dos, tres minutos unos cuatro minutos para que lo puedan realizar ¿sí? y me van a dar la respuesta bueno pues entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio tiene que ser algo que sea un poquito más difícil ¿sí? vamos a hacer este porque ya ya y vamos a empezar hoy con la primera técnica de integración que es el método de sustitución y ahora lo que quiero es que miremos esto por favor me encuentran ese resultado ¿sí? yo lo voy a resolver al final este ya no necesito de graficarlo ahora porque ya entendimos de qué se tratan las áreas bajo la curva solo encontremos el área en unidades cuadradas les voy a dar unos tres cuatro minutos no es para pasar el tiempo sino para que ver este indicador de ahora se llama logro indicador de logro si usted lo puede hacer vamos bien encaminados en el tema de introducción de de integración por favor Adán de integración 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 Gracias. Vamos a ver. Este, a mí me dio 1.33 unidades cuadradas. Aquí vamos a poner la respuesta, ¿eh? 1.33 unidades cuadradas. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacerlo ahí. 1.33. Ya vamos a terminar. Voy a dar unos 10 minutos, que hoy sí hemos sido. Bueno, yo siento que intenso, ¿verdad? Porque sí hemos trabajado bastante. Esto quedó claro. Empezamos de cero. Ya hoy tenemos una ganancia aquí con el entendimiento. Vamos a calcular. Vamos a encontrar la integral que va desde 1 a 3. ¿Sí? Y lo primero que tengo es un signo negativo. Este lo puedo escribir acá, pero lo voy a colocar acá. Menos X al cuadrado de X, ¿verdad? Más la integral que va. Puedo sacar el 4 de una vez. Dejo la X. Menos la integral de 3. Entonces, todo esto sí lleva su respectivo de X y sus respectivos límites que van desde el 1 al 3 cada uno. Acá. Entonces, eso implica que el área, ¿sí? Voy a colocar acá. El área va a estar definida. Por la primera, la que está ya de menos X. Voy a sacar el signo negativo. ¿Sí? Y es X al cuadrado más 1. Lo estoy haciendo todavía. Ya después lo vamos a hacer de manera mental. 1. ¿Sí? Copio el signo. Más. Voy con la siguiente. 4. ¿Sí? Está X a la 1. Le voy a sumar 1 y eso va al denominador, ¿verdad? 1 más 1. Luego el signo menos de 3. ¿Sí? Esta es especial. Es, en las tablas de integración, es la integral de DX. ¿Sí? O esto es como decir la integral de K de X. ¿Sí? Lo que hacemos es, sacamos la constante K que es el número y colocamos X a la 1. Porque estaba X a la 0. Cualquier valor a la 0 es 1. ¿Sí? Está por eso aparecía el 1. Dividido acá. Entonces va a quedar X a la 1. Y ahí está mi integral. En este caso, como solo aparece el 3, le agregamos la 1. Perdón, le agregamos la X. Esta es mi integral de manera general. ¿Sí? Entonces yo voy a encerrarlo siempre, 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 entre estos corchetes. Para decir que toda, toda la expresión está en estos límites que van desde 1 hasta 3. El área. ¿Sí? Aquí voy a simplificar. ¿Sí? Aquí sí voy a simplificar. Menos X al cuadrado sobre 2. Sobre. Perdón. Aquí es X al cubo, ¿verdad? X al cubo. Vamos a escribir esto bien. Menos X al cubo sobre 3. Más 4X cuadrado sobre 2. Menos 3X. ¿Sí? ¿Sí? Todo esto. Que va de 1 hasta 3. ¿Sí? Esto implica que el área va a estar dada por. Menos X al cubo sobre 3. Ahora sí voy a simplificar. Más 2X cuadrado. Menos 3X. ¿Sí? Menos 3X. Y esto va desde 1 hasta 3. ¿Sí? Ahora lo que nos toca. Lo que nos toca es evaluar la función. ¿Sí? Los límites, ¿verdad? Los límites de integración. Sí. Entonces yo voy a decir. ¿Sí? Yo voy a decir lo siguiente. El área va a ser igual. En el número voy a poner otra vez. El límite superior. Cada vez que aparezca X. Yo voy a colocar. 3. 3 al cubo. Dividido 1. Dividido 3 es aquí. Dividido 3. Más. 2 por X al cubo. Voy a colocar 3 al cuadrado. Perdón. Menos 3 por 3. ¿Sí? Esta es la parte del límite superior. Voy con la parte del límite inferior. ¿Sí? Y voy a decir que es menos. Y en lugar de X. ¿Sí? Yo debo de fijarme acá. Esta es mi fórmula. Mi función final de integración. Entonces yo voy a decir que es menos 1 al cubo. ¿Sí? Sobre 3. Ojo. Aquí el menos afecta a toda la expresión. No es al 1. Y eso lo digo porque está elevado a una potencia impar. ¿Sí? El número es positivo. El signo es para toda la expresión. O sea, al final voy a colocar el signo negativo. Si está claro ahí, ¿verdad? Para que no se vayan a equivocar. Más. 2 por 1 al cuadrado. Menos 3 por 1. ¿Sí? Y acá cerramos para encontrar los valores. Bueno, los valores nos van a quedar de esta manera. ¿Cuánto me dará ahí? 3 al cubo. 3 por 3 por 3. Es 27. Dividido 3. Es 9. Aquí me va a dar. Perdón. Aquí me va a dar menos 9. En esta parte de acá. Menos 9. Voy a quitar esta manchita ahí. Ahí estamos. Y luego 3 al cuadrado es 9 por 2. 18. Más 18. ¿Sí? Menos 9. Bueno. Menos. Acá. ¿Sí? Menos 1 dividido 3 es menos 0.33. ¿Verdad? Menos 0.33. Más. 2 por 1 es 2. Menos 3. Bueno. Acá me va a dar. ¿Sí? Yo sigo aquí. El área va a ser igual. Menos 9. Menos 9. Aquí me da 0. Miren. Esta parte de acá. Todo esto. Todo esto me dio 0. ¿Sí? Aquí. Aquí me va a dar menos. ¿Sí? Y hago la suma y después aplico el signo. Para ir despacio. Aquí va a ser 2 menos 3 es menos 1. Entonces colocamos acá. Menos 1.33. ¿Sí? Menos 1.33. Por lo tanto el área. ¿Sí? Menos por menos es más 1.33 unidades cuadradas. Esta es la respuesta que nos da del área bajo la curva. En efecto. Acá. Es lo que nos dijo el compañero. ¿Cuál es su nombre, joven? Pablo García. Pablo. Sí. Sí. Pablo García. Nos acaba de confirmar ahí. Preguntas o dudas, joven. Está claro. Vamos a tomarle captura acá a este ejercicio. Puntos para Pablo. Pablo no necesita puntos. Hay niveles. Ahí los va a ir haciendo poco a poco. Genero una pregunta. Diga. No sé si irá a seguir dando más ejemplos de esto. Que sí. Ya. Me cuesta un poquito. Ya lo voy entendiendo. Pero como al final. Como que me cuesta un poquito todavía. Va a haber una tarea. ¿Sí? Yo les voy a. Yo creo que ya les subí la tarea. Y si no, lo voy a subir. Y si no, puede empezar la tarea que está en la presentación más adelante. Ahí vamos a ver. Ya voy a terminar. Voy a terminar porque les quiero dar descanso a ustedes. Y descansar un poquito la garganta también. Ok. La primera técnica de integración es sustitución. Y mejor la voy a. La voy a explicar bien el próximo sábado. Probablemente vamos a hacer totalmente la técnica de sustitución. Que ahí nos basamos en regla de la cadena. Y le entramos a la otra que es por partes. Esa de por partes es de mis respetos en ingeniería. Pero se las voy a enseñar de una manera bien simple. Y ahí si no va a haber integral que se oponga entre nosotros. Y ese método. Sí. Nos va a servir bastante lo que les voy a explicar. Voy con la parte de abajo. Para que ustedes puedan copiar. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, voy a dejar de esto porque quiero hacerles una pregunta nada más. Acá. Estamos en esta presentación. Miren, pues. Yo no hice esta. Porque es bien fácil. La pueden hacer ustedes. Esta de X más 2. Que va de 0 a 3. No hicimos esta. Que va de 1 a 3. Cuando 4. ¿Cuál es la integral de 4? 4X. Eso es bien fácil. Pero por eso no la hicimos. Porque ya es redondar. Estamos yendo a cuestiones un poquito más complejas. Entonces, pregunto yo. ¿Cómo hacemos esta que está acá? La regla de la cadena. Es la única manera, ¿verdad? Nos recordamos que U sería 3X menos 1. Y de U sería, pero no es derivada la que estoy haciendo. No es derivada la que estoy haciendo. Es algo similar y es el método de sustitución. ¿Sí? Si esto estuviese al cuadrado, pues yo desgloso 3. Esto lo hago como un binomio al cuadrado y no hay ningún problema. Pero cuando va a la potencia 3, cuando va a la potencia 4, a la 5, a la 100, se me complica. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver el próximo día de clase. El método de sustitución. Que con eso empiezo yo. Con las técnicas de integración. Ahí sale la figura, ¿verdad? Abrocharse el cinturón. Porque hoy sí empezamos con todo. Y solo quiero ver si está ahí la primer técnica. Porque lo voy a llevar así. Identificando bien. Es por sustitución. Pero no tengo la... No hay tarea de esa. Sí, no hay tarea. Estos son los ejercicios de la primera técnica. Pero puede buscar en el libro más ejercicios para encontrar integrales definidas. ¿Sí? Aquí está. Integrales definidas. Si quieren practicar más. Es el tema que vimos el día de hoy de repaso. Ya la otra semana miramos el método de sustitución. Y el método de integración por partes. Yo los voy a dejar descansar estos 10 minutos. Y recuperamos energías para el último estartazo. Me quedo con las personas que no tuvieron asistencia al inicio. Y les deseo una bendecida semana. Cuídense bastante que el COVID está con todo. Y la gente no cree porque no les ha tocado. Entonces, por favor, cuidémonos. Yo quiero, pues, llegar con ustedes hasta el último instante de este curso. Y debemos de colaborar. Les deseo feliz tarde. Y no sé quién... Nos quedamos al final con la persona que quedó pendiente de asistencia. Gracias, Inge. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.